Y los tíos de la luz Sonido, no descargas Y bailando, la pudiera rematar Yo le juro, caballero, casi no me siento tan Vaya, cierre en pausa, María, agárrate la noche Y bailando, como dice la mente Y que ya no, ay, pero mira como baila Simple es amor, apretá, apretá, que más sabroso Simple es amor, ay, como baila primera Simple es amor, eco, globosa Simple es amor Simple es amor, apretá, que más sabroso 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 Descarga La descarga La descarga Y bailando como bolsa la de fe Y pescando, ay pero mira como baila Y pescando, aplica, 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 aplica Y pescando, ay como baila María Y pescando, ay pero mira como dice Y pescando, tanque, tanque, tanque De los tíos de la luz Y pescando, ay pero mira como baila María Es carca ¡Suscríbete al canal!